Mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, Huracán reafirma su compromiso por continuar en este camino de acompañamiento comunitario, mediante una educación inclusiva, libre del sexismo, estereotipos y la exclusión. Definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género fue el propósito de la reunión de mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe, realizada el 25 de julio de 1992 en la República Dominicana, fecha histórica en la que nace el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Es muy importante que continuemos celebrando este aniversario por ese aporte que dan las mujeres negras en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto en nuestro país como en otros países. Desde sus espacios personales, públicos y de liderazgo comprometido, han aportado a la promoción de políticas públicas en los aspectos de salud, cultura, educación, a fin de reducir las inequidades en todos los aspectos de la sociedad. Gracias a todas las mujeres negras en nuestro día. La memoria este día en honor de todas las mujeres que han levantado su voz contra las desigualdades y diferentes formas de violencia. Recuerda que eres unico, especial, creativo, inteligente y tienes el potencial de hacer lo geniales. Y este es el 25 de julio, que es Black Women's Day, quiero darles un beso a todas las mujeres afrodescendientes. Tú eres hermosa, tú eres hermosa, tú eres hermosa, tú eres hermosa y tú eres hermosa. Así que este es tu día y mi día.